La quieren cantar conmigo Así se habla Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste, ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe lo que quieres Al cambio de vestido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Pues mira que aprendiste la lección Y así se canta en chabón Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar ¡Qué cómodo! Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Y es que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Hasta que lo ves perdido Nunca tú debiste decidirlo ¿Qué será para siempre? 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 ¡Wow! ¿Qué será para siempre? 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 Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensa en mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Está bien pues a ver Toma la foto No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta esto ya lo sé De ahora ni mañana siempre ha sido así Busca una salida, ya no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta que te diga nada más Yo no te hago falta ni antes ni después Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristezable Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber No... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy he vuelto a escuchar El silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Oh, 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 oh Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible Empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar No me puedo calmar Sin ti Oh, 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 oh Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible Empezar Una vez más Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy No me puedo Muchas gracias Ellos, mi padre, mi madre, mis hermanos Y aunque he tratado Con Diana Alejandra De darle lo mejor de mi tiempo Ella sabe que la amo Con toda mi alma Y cuando esos seres No han podido estar conmigo Es cuando yo, como artista Y como ser humano, respondo con una canción Vuelvo a soledad Con aire indiferente de un amor Con un océano oscuro al navegar Me siento tan cansada de llorar Y nadie se imagina cómo estoy Vuelvo a soledad Sin nadie Que mitigue este dolor No hay nadie Quien comprenda mi sentir Y escuche lo que tengo que decir Me abrazo a los recuerdos Por vivir Tengo tanto miedo Que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto ¿Quién soy yo? Ah, 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 ah Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Vuelo a soledad No encuentro Ni el camino que he seguido Me faltan fantasías Por vivir Y el eco de un murmullo En mi sentir Me pierdo En un instante Sin ser Tengo tanto miedo Que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto ¿Quién soy yo? Ah, 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 ah Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Ni nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Con ternura del amor Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto ¿Quién soy yo? Ah, 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 ah Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Pasión y nadie Quien despierte mi ilusión Y me hable Con ternura del amor Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ay, muriendo voy ¡Gracias! Dijiste que quizá, ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelve buscando mi calor Y siento que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No saben que feliz estoy Espero que yo haya logrado lo mismo con ustedes Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti yo nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso Ya pasó Mejor Que nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te dolió Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque yo te aclaro de una vez Porque yo te aclaro de una vez Dime Dime Cuánto le amas Luna Tú que lo crees Dime Cuánto le amas Cuánto lo extraño Esta noche Sé que le estás Contemplándote igual que yo A través de ti A través de ti Quiero darle un beso Tú que te aclaro de una vez Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor Que te aclaro de una vez Que te aclaro de una vez Que te aclaro de una vez Luna Tú que te aclaro de una vez Tú que lo crees Vuelva Vuelva Porque ya hay mucho Tú que te aclaro de una vez Tú que te aclaro de una vez Tú que sabes de dónde estás Tú que te aclaro de una vez 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 Quizá no es bueno Y dile Que Lo quiero No, no, no Lo quiero Ay, lo quiero Mi amor Hola, hola Hola, hola Hola Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí, si te perdiera un tío De una paz que se desprende por doquier, que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego La verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas, va a separarte de mi vida Es una locura, de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseos Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Me haces falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí, yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores, los que me alejan Son mis temores, los que me alejan ¡Arriba! Si no, ya te quiero más que a mí Es una locura, de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseos No te quiero más que a todo, necesito de tus besos Me haces falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí, yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas, yo también Qué fuerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que salen, yo también Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Ya no tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes pegarle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? De tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiables ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien ¿Quién como tú? Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes pedirle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes pegarle ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y la puerta de Dios Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiables ¿Quién como tú? Como tú Bien como tú ¿Sabes? ¿Sabes? Pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? ¿Sabes? 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 Fue esa rutina de gozar cada mañana En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Me lanzé a la mar Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza? Y aún te fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón Con rostro de ilusiones que me embriagas Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar ¡Gracias! 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 No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada Estamos como enemigos? Estamos como enemigos No entiendo ¿Por qué sin el amor se acaba No lo presentimos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No entiendo No entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado No lo remediamos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Suscríbete! 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 Pensar que el tiempo pasó y que ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió como se muere una flor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusión de la voz del niño De la luz de su hermano De la luz de su hermano Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida Todo el valor de amar, de amar? Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó Esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se sumó Porque él lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? 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 Todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se sumó Nunca se sumó Por quién lloraba Él nunca quiso hablar Nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién le arrancó el corazón? Si él se ha llevado con su partida Todo el valor de amar De amar Pero no quiso ¿Quién le arrancó el corazón? Te amo Y Te amo Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor se ha ferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño Y aunque he sido muy bello, te tendré que dejar Después de beberme tu aliento, que difícil se me hace tener que dejarte Y no puede, me duele, muy adentro del pecho, la tristeza me abraza Y de veras me mata, no volverte a ver Hoy a pesar de todo, te amo, yo pensaré todo, te amo Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Hoy a pesar de todo, te amo, yo pensaré todo, te amo Lucharé a distancia, pero que lo nuestro no pueda ¿Por qué un amor como el nuestro a los ojos del mundo no es nada aceptable, solo es un error? ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos y tener que dejarnos nos destroza los dos? Yo sé que tú sufres lo mismo, que te duele dejarme moverme y callarte ese gran amor Pero ellos no entienden Y a pesar de todo, te amo Y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia, para que lo nuestro no pueda Lucharé a distancia, para que lo nuestro no pueda Y a pesar de todo, me amas Y a pesar de todo, de verdad, los amo No Tengo conmigo caricias que quiero entregarte Tu cielo y tu mundo pintarlo de muchos colores Quedarme en tus ojos, mojarme los labios por ti Como te extraño, me quiero morir Me invento placeres por ti Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mi Decirte mil cosas y entre esas cosas no olvides mi bien Que no hay nada mejor si no estás tú conmigo Los días se pasan y el viento me trae Tu recuerdo Me abrazo tu ausencia y un grito se pierde en el aire De tanto pensarte, mis ojos se mojan por ti Como te extraño, me quiero morir Me invento placeres por ti Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mi Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mi Decirte mil cosas y entre esas cosas no olvides mi bien Decirte que no hay nada mejor si no estás tú conmigo Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mi Cuanto te extraño, mi mis quiero ticket Cuanto te extraño, te quiero tener junto a mi Pero a tu lado Por amor Por amor Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Y la luna se alegraba de este amor Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora es muy tarde Solo espero que tú puedas ser diferente Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré ¿Cómo es? Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar Por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Que conozco ¡Veo! No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos de tener emoción Hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Suscríbete! 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 Mis tardes y mis días Yo busco y no encuentro el adiós Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Tu que existe alguien más que te quiera Pero ya dijiste que quizás Él será tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que pierdas tu amor Se debe de gritar y no jugar un baile Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer Nunca dolió dejarme Ahora vuelve buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Y aún sin perecer Y aún sin perecer Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¿Quieres que en realidad no se ve la cuestión? Te fuiste sin siquiera despedida Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Como tienes que hacer 2.0 Dife Dime Dime Gracias por ver el video